Saludos y buenos amigos, mi nombre es Luis Santiago y estamos en la sección de motivación. Quiero hablarles acerca de las dificultades, los problemas y los males que nos acedian. En muchas ocasiones le damos tanta oportunidad a los problemas, a las molestias, a las enfermedades, a todas estas cosas que nos desvían de cumplir nuestros sueños o menos. Además, no le des la oportunidad a estas cosas que cambien el curso de tu vida o que te hagan pensar diferente a lo que es realmente importante. Puedes ver las olas del mar como azotan las costas de nuestro país. Y sin embargo, el país se mantiene estable, se mantiene firme. No dejes que una ola lleve tus sueños, sino se firme y que la ola se acomode a tus sueños. Esa es la palabra de motivación del día de hoy. Espero les gusten estos videos y sigan con nosotros y sigan con nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.